Repetición, 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 repetición Ayer nació un bebé, faltándole dos meses Escuchando un doctor dudar Que delito va a enfrentarse a su primer año de edad Pues su mamá le lleva trece Y sus ojos son igual y al de un señor que ni aparece Nació y crece en un drama Mamá me está siempre en llamas Cantigando idioteces como orinase la cama Busca cualquier programa Bebita dormirse y volví a sentir que lo besé Cuando vuelva a decirle que lo ama Pero es tan tarde como siempre Y así ha sido desde el vientre Mamá debe trabajar ya, lamentablemente Le toca verla ausente y aprender a enfrentar Que cuando una niña cree un niño Nunca habrá tiempo para jugar El niño comenzó a notar Algunos dos de para actuar Le cuenta a mami Pero lo empezó a insultar Bendito niño, esto no es un sueño Esto es la vida real Entonces usó sus dones Y aprendió a fingir que él era igual también Así es el mundo, un par de segundos, un par de segundos Y uno tiene pasión e historia Pasó el tiempo el niño crecido Otra vez ha salido a hacer la cosa mal Para aparentar por la presión social conducido Cosa que ni hubiera querido Era al pensarlo arrepentido Aunque total, eso en Sogarfo lo ha aprendido Entonces, ¿quién lo puede juzgar? Desde aquel día en que mandándolo a jugar lotería Decía mamá, igual que tu papá Soña no es más que alguna porquería Hoy no sabe quién es Pues dejo de pensar en quién sería De eso se aprovecharon Según lo que dijeron Larga amistad es que igual que él también fingieron Cosa que demintieron Cuando descubrieron Quienes dispararon Y esta información es que a su madre hirieron Voy bajando Fue el último del que supieron Y que era bueno actuando Como que las cosas bien salieron Que él en silencio tuvo herido Y que si no ha sobrevivido Ha sido por el largo tiempo En que no lo atendieron Así es el mundo, soy Un par de segundos, soy Que uno tiene pasión, historia O sea, una repetición Ayer se supo de la cosa que aquel niño solía hacer Y que como de costumbre a nadie dijo nada Cosa que resultaron duras de creer Y matarse la información de esa persona uniformada También le dijo que había nacido un bebé Que aquel mismo doctor pudo reconocer por la mirada Ayer se supo que aquel niño Ahora le había nacido un niño Había dejado una menor embarazada